Parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles y que ganar fuera es sencillo para todos. Las cosas no son así y lo sabe la gente que jugó, que estuvo en la selección, que trabaja con ustedes, que a veces se les olvida lo que vivieron acá y también cómo la pasaron acá. Nosotros estamos aquí para analizar, ¿cierto? Tenemos la experiencia de haber sido mundialistas, pero no estamos aquí para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Y la cosa estaba muy clara, habías perdido puntos contra Canadá, empataste, habías perdido puntos en casa contra Costa Rica, cuatro puntos en casa que te estaban haciendo mucha falta. Hoy era lógico que había presión, claro, el primer tiempo lo notas, ¿no? Es más, hasta el mismo momento estuvo presionado porque una pelota casi se le va ahí, lo comentamos en la transmisión, quiere atacar la pelota, la quiere agarrar, le termina pegando en la cara. Entonces, nosotros estamos para analizar lo que sucede en el terreno de juego. Por eso, ahora el triunfo es amor, por supuesto, ellos liberan la presión. Entiendo esa parte de cuando eres jugador te sientes atacado, ¿por qué? Porque siempre quieres que hablen bien de ti, pero insisto, estamos para analizar.